Maldita oscuridad Que tiene mi vida rodeada de maldad Vivo en una agonía, he chocado con la vida tantas veces A quien nadie se confía, me quemo en el infierno por más que recé Maldita oscuridad Maldita oscuridad Señor, ¿qué te pasa? ¿por qué no responde? Se perdonan los pecados cuando en vida se arrepiente un hombre Entonces dime por qué te me esconde ¿Será que las puertas no se abrirán aunque en cristiano me transforme? Ya cansado me tiene esta lucha Le hablo al viento y es que ya nadie a mí me escucha Ambiciones muchas debajo de la ducha Y es que el que come mucho, el buche se le embucha Sé que lleno de pecado estoy pero es que nadie entiende Que por cabeza ajena nadie aprende Mera labia, cabrón, otro fili prende Y si mañana me matan todo lo mío lo revendes Maldita oscuridad Eh, que tiene mi vida rodeada de maldad Eh, vivo en una agonía, he chocado con la vida tantas veces Yo con tantas veces A quien nadie se confía, me quemo en el infierno por más que recé Maldita oscuridad Maldita oscuridad Eh, que tiene mi vida rodeada de maldad Bebe, esta parte pa' ti te la voy a cantar bajito Sé que estás cansada de tanto grito Vives en agonía y es que la felicidad mami te quito Pero nadie te cita como yo a ti te cito En la madrugada esperabas ansiosa mi llegada No te enviaba mensajes ni te daba una llamada Excusas que pa' ti ya no son nada Sangrando por la herida la que nunca hice que te cicatrizara Trato de hablarte bajito es que tus escenas son ridículas Siempre vives en una película No comprendes que en mi vida ya eres única Fabricando casos, otra organización que desartículas Eh, y de mi parte yo Doctor, de mi parte yo Prometo no dejarte sola Eh, y de mi parte yo Ay, mirando el reloj tú vas a pasar las horas Yeah Pero prometo no dejarte sola No dejarte sola Hey yo Yeah Yeah Labia Baby el white girl Jajajaja Pa' ustedes hacer historias como estas Tienen que vivir las cabrones Yeah ¡Suscríbete al canal!